Yo te voy a decir dos cosas. Voy a ir a buscar los chorros hasta abajo de la cama. Y es algo que ya hemos hecho. Que no salga más. Pero espera, cuando el señor, hoy es jefe de gobierno, cuando nosotros agarramos la seguridad, 6,3 homicidios cada 100.000, 2,8 horas. Segunda ciudad del continente con menos homicidios detrás de Ottawa, Canadá.